Hola a todos, bienvenidos a mi canal, si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas aquí abajito me comentes el video, me les regales unos likes y compartas el video cuando acabes de verlo, claro en todas las redes sociales para que otras personas también lo puedan ver y se enteren de lo que va el video por favor, compártelo, compártelo hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho y es el zapato mule, el famoso zapato mule que de todas las influencers lo han colocado supremamente de moda y que está marcando muchísimo la tendencia este verano, pues ese zapato vamos a hablar hoy les voy a enseñar algunos zapatos de los que se están llevando pero que son estilo mule el zapato mule hizo furor en los años 70 y 90, es un zapato que yo decía que era de las abuelas y las mamás pero que ahora se está llevando muchísimo y la verdad es que combina bien con ciertos outfits, queda muy bien y le da un estilo sofisticado, bonito así que me gusta, algunos me gustan, otros no me gustan para nada este zapato viene en multitud de estilos y vamos a empezar con el primero, el multicolor son zapatos mule multicolor o en dos tonos que son de rayas, estas rayas tienen en diversos colores, muchos colores en un mismo zapato o simplemente blanco y negro que es el más típico que se ha visto pero el que más se está llevando es en full color son zapatos muy llamativos que van con muchos looks, son ideales para usarlos con looks más sobrios y más tranquilitos como blanco, negro, así, o looks que si eres más atrevida es un look muy llamativo y le pones este zapato y quedas totalmente llamativa pero esto es para personas que sean más atrevidas mejor dicho que les gusta ir estampadas de pies a cabeza, pues también queda bien, pero hay que saberlo combinar los mules de esparto, son los zapatos muy bonitos que estamos viendo sobre todo en este verano los vienen en plataforma súper ancha y en plataforma más delgadita los que vienen en plataforma súper ancha les quedan bien a las personas más delgadas y si tienes los tobillos gruesos, pues no uses zapato con plantilla gruesa con el esparto grueso porque se te va a ver mucho más rellenita y el tobillo mucho más ancho úsalos con el esparto un poco más delgado que te irá mucho mejor son fenomenales para ese verano, se están llevando muchísimo y quedan muy bien con muchos looks sobre todo con los looks más casuales el mule metalizado, ya lo hemos visto desde el año pasado en dorado y en plata pero ahora también viene en oro rosa es como un dorado tirando a rosa, muy bonito, muy llamativo pero el taquito es mucho más pequeño y ellos son más abiertos son súper llamativos para looks arreglados, para looks casuales depende de cómo lo combines va a quedar bien, es un zapato muy bonito el mule súper femenino o taquito princesa es el semule con un taquito así de pequeñito súper chiquitito de estilo de esos zapatitos que usan las niñas de juguete o esos zapatitos que son así con taquito muy chiquitito pues esos, esos zapatitos están llevando muchísimo sobre todo en amarillo mostaza y también en rosa flúor son los colores predominantes en este tipo de zapatos el mule joya son esos zapatos que vienen bordados con piedras, con cadenas, con lentecuelas, con crochet mejor dicho, zapatos que llaman muchísimo la atención pero sobre todo los que tienen pedrería perdonad es que mis chiquitines están jugando y no paran de hacer mule no miras que estoy grabando, que te esperes, mira para allá, estoy grabando, mira, saluda, saluda allá les decía que los zapatos que vienen con mucha piedra están llevándose muchísimo y son muy llamativos y el taco es un poco ancho y un poco más alto que algunos otros, mejor dicho que los he visto con el taco un poco más bajitos y esos son con el taco un poco más alto ideales para combinar con looks un poco más sobrios y más clásicos que no llaman tanto la atención pues este zapato sí que llama la atención y son perfectos para dar el toque así llamativo al auge el mule color rosa flúor es el que más se está llevando es un zapato de taco también bajito, ancho no solo la línea ancha del mule sino otra línea más, cerca más a los dedos encuentro unas fotos y los pongo es un zapato muy llamativo en color rosa flúor perfecto para looks más sobrios, más clásicos como blanco, negro o looks algo aburridos vamos, y que este zapato le da el toque de color y lo llamativo y funciona bien así que si le gusta pues hacerse con uno de ellos a mí la verdad es que no me gusta el mule que me gusta a mí son los de esparto obviamente pero este no es de esparto este es un mule de jean vienen los mules de jean ya se había llevado antes pero se siguen llevando de jean y son muy bonitos pero el jean oscuro aunque también los hay en claro y con cordoncitos, con flequitos, con cositas así muy bonitos están en full tendencia y también se están llevando muchísimo y por supuesto no podemos dejar atrás los mules de cuero bueno, cuero, poli piel así que estos mules también se están llevando mucho combinan con todo porque al ser negros pues combinan con todo aunque también los estoy viendo de colores y están bonitos, sí, pero yo optaría siempre por el negro que nunca va a pasar de moda así que está perfecto y listo chicas, eso fue todo por hoy espero les haya gustado si tienen ese tipo de zapatos comentenme abajo cuáles tienes, cómo lo combinas y cuál de todos estos que te he dicho te ha gustado más comparte el video, regálame un like y suscríbete al canal pero ojo, activa la campanita porque si no, no te va a llegar la notificación de cada cuánto subo video aunque subo video todos los domingos ya lo he dicho, hora española, claro nos vemos en la próxima bye bye